¿Qué es el libro de San Telmo? ¿Qué es el libro de Borges? Sale Piazzolla, Troilo, Salgan, Putas, Chorros, Amor de Padre, Amor de Esposo. Está muy bien escrito, es un placer leerlo. Y no pretende ser faro literario, él lo que dice es que llega con la sencillez de una pequeña luz de almacén. Dos, sobre este lugar y su espíritu, él escribe lo siguiente. Es un boliche raro el almacén, como un hogar que en pocos años se ha ido llenando, no solo de fantasmas queridos, sino de nuevos hijos, hermanos recuperados, de amigos sin apuro. Tres, Rivelo reflexiona sobre la noche y su gente y dice lo siguiente, esta es la parte favorita del libro para mí. La noche no es un inconveniente y menos todavía un peligro. A veces he pensado que la misma gente de la noche suele ser más amplia, más vital, menos capaz de devorarse entre sí. Piénselo bien y va a coincidir conmigo en que los grandes delitos, las mayores infamias, se planean y ejecutan de día. Y por último, les quiero leer la frase con la que empieza el libro. Él dice lo siguiente. Bebí mis años y me entregué sin luchar. Confiesa el protagonista del tango de Dicépolo Cafetín de Buenos Aires, ese tango que tantas veces canté. Bueno, fíjese que no es mi caso. Después de mucha pelea, ahora estamos bien de cuentas con la vida. En todo caso, yo podría decir que canté mis días, que los hice música y que traté de no entregarme nunca, por mala que viniese la mano. Eso está muy reflejado en el libro, todo lo que le ha costado su camino artístico. Esa está en la primera parte que se llama Deschave Personal. Bueno, me despido en este tercer episodio de Un Libro y un Cafetín. Desde el viejo almacén, una luz de almacén, Edmundo Rivero.